La tercera generación del SUV de lujo y alto rendimiento de Land Rover es la más codiciada y ofrece las mejores prestaciones y avances tecnológicos hasta la fecha. Combina una imponente presencia en carretera con respuestas de conducción intuitivas gracias a las tecnologías de chasis más avanzadas jamás incorporadas a un modelo Land Rover. El nuevo Range Rover Sport se asienta sobre la plataforma modular longitudinal flexible de Land Rover que constituye la base perfecta para proporcionar un dinamismo óptimo y un refinamiento extraordinario. Su gama de motores potentes y eficientes incluyen dos modelos eléctricos híbridos enchufables de seis cilindros para ofrecer una autonomía totalmente eléctrica de hasta 113 kilómetros y unas emisiones de CO2 de apenas 18 gramos por kilómetro. El nuevo motor V8 de doble turbo y 530 caballos ofrece el rendimiento de un vehículo deportivo y pasa de 0 a 100 kilómetros en apenas 4,5 segundos con la función Dynamic Launch activada. Además, los clientes pueden elegir los potentes y eficientes motores Ingenium 1000 Hybrid Diesel. La opción de propulsión completamente eléctrica estará disponible en 2024 lo que supondrá el siguiente paso en la etapa de electrificación de Land Rover. Ofrece unas extraordinarias proporciones destacando su emotivo diseño con superficies firmes, una presencia dinámica, un perfil inconfundible y robustas proporciones que dan la impresión de que el vehículo está a punto. El diseño minimalista del nuevo Range Rover Sport se aplica también a su innovador interior. Con una nueva interpretación similar a la de un coche de carreras, este modelo combina innovadoras tecnologías de asistencia al conductor, comodidad y exquisitos materiales para ofrecer una experiencia de conducción extraordinaria. El amplio kit de herramientas dinámicas combina la experiencia de conducción más atractiva y dinámica basada en la potencia inherente a la arquitectura de la plataforma MLA flexible con combinación de metales. La gama de tecnologías del sistema de control del chasis integrado de Land Rover ofrecen una respuesta y agilidad intuitivas. El nuevo Stormer Handling Pack ofrece la mejor combinación de tecnologías de chasis hasta la fecha para garantizar una conducción increíblemente ágil y dinámica. Incluye el Dynamic Response Pro, dirección a las cuatro ruedas, un diferencial activo electrónico con reparto de par en curva mediante el frenado y programas configurables. El Dynamic Response Pro es un sistema electrónico Active Road Control de 48 voltios que puede aplicar un par de hasta 1.400 Nm en cada eje para ofrecer una experiencia de conducción que inspira confianza y nuevos niveles de control de la carrocería y respuesta en las curvas. Por su parte, la dirección a las cuatro ruedas ofrece una agilidad y capacidad de maniobra inigualables a bajas velocidades, así como una estabilidad óptima a gran velocidad. ¡Gracias!